El pasado sábado 27 de octubre se realizó el último encuentro de siete que se llevaron a cabo en todo Itagüí. En este encuentro participaron los habitantes del corregimiento junto con líderes, presidentes de las juntas de acción comunal, gabinete de gobierno y concejales del municipio. El alcalde Carlos Andrés Trujillo se reunió con los itagüiseños en las seis comunas de Itagüí y en el corregimiento. En los encuentros democráticos con el fin de escuchar todas las inquietudes de los ciudadanos. En cada jornada, itagüiseños compartieron sus preguntas y propuestas con el alcalde, quien ha atendido las inquietudes de todos los participantes a cada evento. Hoy tenemos que seguir adelante. Todo esto lo estamos construyendo sobre un gran soporte social y con toda seguridad será el gobierno que más invierta en la historia. En esta tarea de gobierno, tengan la tranquilidad, queridos paisanos que vamos a seguir trabajando. La administración municipal propicia estos espacios para fortalecer la participación y democracia en nuestra ciudad. Todo esto como muestra, una vez más, de que en Itagüí se vive mejor.